¡Aquí está! Laurita, cuéntanos. Guapas, ¿también tú? ¡Qué bonito verte por acá! ¿Qué te parece a estas fiestas de esta marca? Mira, increíble. Aquí es venir a encontrarse con todas las amistades de uno, del medio. Entonces es un momento como relajarse, dejar el estrés del día, venir a disfrutar en un buen rato. Así que es lo bonito de estas fiestas. Oye, pues prácticamente se acabó el año, Laurita. ¿Cómo lo cierras? Ay, no me lo acabes todavía, todavía nos faltan 31 días. No, mira, la verdad que muy contenta. Este ha sido un gran año para mí. Un año de conocimiento, de aprendizaje en buen sentido. Entonces creo que fue un excelente año y sobre todo de trabajo, que tuve telenovela y tuve película en Estados Unidos. Entonces con eso creo que fue un excelente año laboralmente. ¿Cómo va ese tratamiento de los óvulos? Ay, Dios mío, feliz, contenta. La verdad que me encanta poder dar ese mensaje porque yo creo que a las mujeres nunca nos dicen esa parte. Siempre nos dicen hasta cómo evitar hijos, pero no cómo cuidarnos para el futuro. Entonces yo lo hice porque mira, todavía no quiero ser mamá, pero en un futuro sí. Y no quiero que cuando llegue este futuro me pase como a Jennifer Aniston y muchas mujeres. Que ojo, yo había tomado hacer eso de congelar los óvulos mucho antes de que Jennifer Aniston viera la noticia. La verdad que soy muy feliz de alentar a las mujeres que pueden tomar esa decisión. Y sobre todo que somos unas mujeres ya hoy día que somos empoderadas, que estamos trabajando y casi siempre posponemos la maternidad para darle más a cuando decidamos tener hijos. ¿Entonces lo vas a congelar? Ya congelé cuatro, me salieron solo cuatro. Y me van a hacer una segunda parte que se espera que se salgan más. ¿Aquí en México? ¿Aquí en México? Sí, en México con el director de todo lo que es la fertilización in vitro, que es Álvaro Santibáñez. Entonces yo dije, bueno, me voy con él, que es el que conoce todo este tema. Y pues obviamente yo algo que no esperaba es que para mi edad, tengo una reserva abarita muy baja para la edad, cuando se supone que sea más de una mujer de cuarenta y tantos años, que no hay problema. Pero imagínate, si yo llego a los cuarenta y todavía no tengo hijos, las probabilidades de quedar embarazada van a ser mucho más bajas. Entonces mejor ahora. ¿Había sido doloroso? Nada. Sí, sí te... ¿Te inflas mi amor? Sí, sí te inflas mucho y el humor, el humor te cambia. El humor te cambia muchísimo, muchísimo. Pero mira, es parte de... Entonces digamos que era como si fuera un embarazo, eso me dijo el doctor, sin ser embarazo. Pero estoy muy contenta de la decisión que tomé y alerto a las mujeres que si pueden hacerlo, de verdad lo hagan. Porque en un futuro sí quiero ser mamá. Pero naturalmente no lo puedes hacer, no ha llegado el hombre porque... No, mira, naturalmente hasta me dijo el doctor, claro que puedo. Pero en un futuro, vamos a suponer que yo a los cuarenta y cuatro diga quiero ser mamá y las probabilidades bajan, bajan. ¿Por qué? Por la reserva ovárica, por mil cosas. Entonces, pues yo mira, prefiero mejor tenerlos ahí, cosas que los que tengo congelados están totalmente saludables. ¿Por qué es pareja? Sí, sí, sí. ¿Y qué dices de eso? Aunque no lo crean, me estaba apoyando hasta el fin del mundo, me ayudaba a ponerme las inyecciones, todo. Y ya, o sea, nosotros vamos día a día, no es como, ay, si vamos a tener hijos o algo así, no. Nosotros vamos día a día sin presión, sin nada. Y ya saben, he tratado de mantenerlo lo más privado porque es mejor. Es mejor estar así. Digo, no me oculto, pero trato de no subir muchas cosas. Oye, me encantan tus ojos porque de noche cómo te cambian, ¿verdad? ¿Perdón? Tus ojos cómo te cambian de noche, ¿verdad? Depende. Ya sabemos que tienes. Depende la luz, depende la luz. Pero es algo muy padre, es algo que muchas personas tienen, no muy pocas, ¿no? ¿Perdón? Es algo que muy pocas personas tienen. Pues sí, un solo, el 1% de la población tiene heterocromía. ¿Y en algún momento te llegó a causar algún tipo de inseguridad? Sí. Sí, me hacía mucho bullying cuando chiquita, mucho bullying. Como era diferente, entonces era de este tamaño, cuando más chiquita, pero me quedé, ¿verdad? De este tamaño, no crecí, entonces me hacía mucho bullying, pero yo creo que el bullying siempre es envidia, entonces no saben cómo demostrarle envidia y cómo hacen, pues te molestan. ¿Las abuelas años, cómo vas a celebrar Navidad y Año Nuevo? Yo lo voy a celebrar rodeada de amor, de familia, entonces, y lo más que le pido a Papito Dios es que en este 23 venga salud, para mí, para todos, porque es lo que más importa. ¿Vas a tu tierra? No, no iré a mi tierra hasta enero. Hasta enero. ¿Dónde irá ahorita? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Laura. Un bonito día. Un bonito día. Un bonito día. Un bonito día.